Vamos a comenzar nuestro sorteo, queremos informarles, vamos a sortear dos televisores de 40 pulgadas. Mucha suerte a todos nuestros clientes. Tenemos ganador, ganadora, la señora Patricia Inés Daza. Muchísimas gracias por el premio. Un aplauso por favor a los presentes para doña Patricia. Señoras y señores, tenemos a un caballero. El señor Manuel Villalba Beleño es el feliz ganador de un televisor de 40 pulgadas listo para estrenar. Un aplauso a todos los presentes, al señor Manuel. Y así vivimos en Mayales Plaza Comercial, nuestro sexto sorteo. Y ustedes que se encuentran en casa, los invitamos a que vengan a Mayales y disfruten de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Recuerden que en Mayales nos gusta verlos ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!